En la situación interna, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, está librando una intensa batalla. Así lo refiere el diputado de esa organización política, Juan Comprés. Normal, en todos los partidos, la historia se lo ha demostrado. Dicenso, consenso, disenso, consenso y a veces hasta ruptura, que es a lo que no ha llegado nunca el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy estamos librando una fuerte batalla interna. Los que seguimos a Leonel Fernández defendiendo la Constitución y los que nosotros consideramos que quieren mancillar la Constitución. Reiterar una vez más un acuerdo que hicimos en el 2015 y que fue solemne. Y entonces de eso se trata. Se está tratando de buscar alternativas. Pero la alternativa que se vaya a buscar es bajo el principio de que no hay reforma. No hay reforma para que el compañero Danilo Medina participe en esta contienda. Porque eso fue definido en el 2015. Firmado con un acuerdo solemne de 15 puntos. El que incluía inclusive modificar la Constitución, reformarla una vez más, pero para ponerle escandado a la Constitución. Agrega no defienden una línea partidaria, sino la Constitución Dominicana. Nosotros estamos defendiendo una causa que la ha encabezado el compañero Leonel Fernández. Si ellos quieren irse por el derrotero, bueno, pues otra cosa. Yo he dicho que el compañero Danilo Medina tiene ahora mismo la oportunidad de casarse con la gloria o de casarse con el infierno. Si se casa con la gloria pasa como un héroe. Ahora, si se casó con el infierno, que se prepare que el futuro no le depara cosas buenas. La dirigente Fátima Roque asegura estar convencida de que su partido buscará la solución al impase que mantiene enfrentados a seguidores de los principales líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina. Tengo la seguridad de que el PLD no se va a dividir. El PLD ha pasado por procesos anteriores difíciles y en cinco minutos, en una reunión del Comité Central, se resuelve todo. Así yo estoy convencida de que los dos líderes de nosotros, llámese Leonel Fernández y Danilo Medina, se unificarán, buscarán la solución para que nuestro partido de la liberación dominicana no se divide. Esa es mi convicción. Sé que no se van a dividir porque los dos aman el PLD independientemente, estemos mirando la situación difícil por la que estamos pasando, pero estoy convencida de que no nos vamos a dividir. Aboga porque todos los precandidatos deben ir a elecciones internas. Quisiera que nos vamos todos a elecciones internas porque ya vemos senadores, diputados, síndicos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, si no queremos la presidencia, si no queremos la reelección para la presidencia, ¿por qué queremos entonces reelección para senadores, diputados, regidores y síndicos? No, yo soy de opinión todos a elecciones internas el 6 de octubre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.